Cuando nazca el nuevo día en el oriente, zarpará la nave al fin donde te alejas, yo me quedo naufragando para siempre, en los mares se ha formado la tristeza. Tú tendrás los días de sol y noches bellas, y el fulgor de las estrellas y la luna, yo tendré la tempestad y las tinieblas, que otra pena puedes darme que perderte.